Bueno, como pueden ver ya viene quedando lo que es el marco del, el, ¿cómo se llama? El panteón, ya casi ya va agarrando forma, ahí está el compañero Arnold, que se la está tirando de maestro, sí, ya, ya está agarrando forma. Está algo fuerte el sol, ¿verdad? Está pesadito. Sí, está pesadito el sol y sí lo voy a llevar, ¿verdad? No eche caso, hombre, usted dele ahí como que si fueran las 5 de la tarde. Sobre esa fila que lleva ahí todavía va a tirar otra, ¿cuántas más para arriba? De altura, ¿cuántas lleva por todos? Cuatro, ¿verdad? Cuatro, desde abajo hasta la terminación, la última, cuatro. Ahí viene también Neco que ya tiene, ya mojó la camisola. ¿Ya va, Neco? Ahí andamos poco a poco. Esa es la que va a ir arriba, ¿verdad? Ajá, esa es la que se va a utilizar ya para, que es la fundición de la... Esa es la que va a ir en la terraza, dijo aquel. Ajá, y pues, gracias a Dios, pues, hay varias manos, vos, porque se va a utilizar ahora. ¿Y el albañil? Ajá, y el albañil ahí anda, echándose su... Su aguita pura. Sí va. Porque está haciendo demasiado calor y creíble. Se puede deshidratar. Hasta maldiorismo, ¿verdad? A la verdad, me imagino que sí está potente. Sí, está caliente, hombre. Pero ni modo, aquí andamos. Y el arno que también ya se puso a probar y... Sí, oye, se está poniendo pilas allá. Sí, pues... Y fue que estabas apoyando acá, pero se tocó grabar y... Pues si me toca aquí apoyar allá también, pues allá nos vamos a apoyar. Ah, sí, de eso se trata. De uno y de otra forma, pues hay que echar de ganas, ¿verdad? A eso venimos. Y pues ahí, gracias a las personas que nos vayan atardiendo, ¿verdad? Ustedes les comentamos que casi somos de 25 mil de dólares ya. Ya, ¿verdad? Ya, pues esto falta para los... Para los 25. Es una meta que tenemos puestos ahorita en mente y es que primero Dios pronto se va a lograr. Muy bien, amigos, como pueden ver ahí ya, si nos desean apoyar ahí en lo que es suscribiéndose al canal, ¿verdad? Así es. Pues ya saben y que compartan. Que compartan ahí. Para que podamos llegar ahí rápido a los 25 mil seguidores. Sí, ¿verdad? Igual, este... Nos ayudará de mucha, pues. De mucho. De mucho ayuda, pero poco a poco. No todo viene de la noche a la mañana. No, todo se empieza de abajo para arriba, dijo aquel. Pero aquí andamos. Y acá el árbol también ya... Ya va adelantándose ahí con una hilada, miren. Sí, es cierto. A ver cuánto tiempo nos vamos a hacer acá. Mira que va rápido, va a ser luego, ¿verdad? Primero Dios vos. Ahí va el mero maestro. Ahí va el mero maestro. ¿Quién andaba por la oficina de ahí? Sí, va. De emergencia, ¿de juez? De emergencia. Como ustedes no les puedo aguantar ni las ganas porque... Está bien, son de chaja. Ahí mira, a ver cómo va a ver. Está quedando bien, maestro. Está quedando bien, maestro. Ahí está. Ahí está. ¿Listo, ahí está? No extraña, daña, 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 daña. ¿Dónde está tú? Cualquiera, yo creo que hay un paro. Digo, ya la madre. Ah, pero no la podemos dejar de ahí. No, está mal. Ah, está mal. Vamos a ver. Buena mezcla. Calidad o sea. Sí. Muy dura ni muy aguada. Aquellos que pegan bloques así con la ciza. ¿Y así pegue yo ahí? Sí. Ajá. Pero aquí ya se lo dejé porque la ciza es un poquito más grande. Sí. Es que ya no la puedes pegar a centímetro, un centímetro y medio. Sí. Cabal así, pero ni se cae, sino que cabal queda la ciza. Sí. Ya no necesito que vayas a cizar después. No. Ya no. No. Ah, ¿de verdad vos? Sí, como no. Vi que estaban engasados ahí en la casaca y yo quedan oyéndolo. Que pueden... Que pueden... Si, no puedo interrumpir la casaca de ellos. Llevan todo lo que ustedes dicen. Es bueno para que el público escuche. Sí, es cierto. Porque metes a hablar uno, habla otro y no se va a entender qué es lo que se dice al final. Es cierto. No, si quieres. Ajá, ajá. ¿Está llamándolo? ¿Está llamándolo? ¿Aló? Sí. ¿Está llamándolo? Sí. ¿Está llamándolo? Sí. ¿Está llamándolo? Sí. Ajá. ¿Ya va quedando, Arnold? ¿Vení a ver, Nibela, aquí ve? Para que vean que... Ya va. Para que vean, va de que está quedando Nibela. ¿Ve? 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 Sí, es cierto. Ah, queda abajo. Es un asba. Ah. ¿Y? Quien te mira. ¿Para que el bote, Arnold? Ah. ¿Para que el bote? ¿Para que oigan? Oigan. 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 Ok, ya terminaron una cubeta. Empezaron locos. No, amor. Mientras quedaron, todavía sigue con la misma. Ah, no, pero... Eje, el seco me da con hacha, ¿eh? Eje, el seco sí me da con hacha. Eje, el seco sí me da con hacha. ¿Vos, hombre? Pa' la cora, vos seco. No, hombre. Eje, ese era Niblo, vos. Pero locario. Eje, Danilo, sigue. Vienes con todo, ¿no? Vienes con todo, mira. Vienes con todo, mira. Viene con la sombra y sudándose, mira. Sí, más que sí, va. Sí. Ah. ¿Qué pensás vos sobre eso, pobre Danilo? Ah, que debería ser... Acá debería estar haciendo el... La... La... La armadura para la terraza, va. Sí. La armadura para la terraza, va. La armadura para la terraza, va. Sí. Y va a ir quedando. Vamos a poner la masa. Vienes con todo, mira. Vamos a poner la masa. Vienes con todo, mira. Vienes con todo, mira. Vienes con todo, mira. Vienes con todo. Aquí estamos. Como que si no agarras señal. No agarras señal, casi el seco. Bien. Ahí es el receptor de señal. Sí, no hombre, ahí andamos. Como que el de abajo se empieza. Todos aprendidos, nadie nace sabiendo. Poco a poco todo se puede hacer. Es cierto. Si te lo propones, podés. Porque antes de correr hay que aprender a caminar. Ah, pero yo ya nací volando. Yo venía con auriculares. Se va, como ahora dice que nació ya volando. Cuando nació creo que el doctor lo tiró para arriba y dijo que si vuela en morciélago y se cae sapo. Ese sí es loco. Ahí está, sin necesidad de metro va. Puro cálculo. Y para que veas que yo, o sea, las medidas las tengo en las manos. Ah, sí. Medio metro te dicen, ¿no? Sí, sí. ¿Te veas que estás loca? Pues hombre. Ahí está el del medio metro que en las manos dice que tiene la medida. ¿Va a quedar ese bloc ahí? Sí, está. ¿Segura? Pero muy grande va a quedar la sisa. Sí, es que así está quedando por la medida. O lo macho. Bueno, que sabe, sabe, Joaquín. Amigos, como pueden ver, ya ahí está el compañero ya terminando lo que es la segunda fila de pegado de bloc. Faltaría lo que sería la segunda. Y ahí está el otro compañero Neco haciendo lo que es la armadura para la terraza. Ahí está, mira, don. Ahí está. Nosotros lo dejamos aquí con este videíto. Nosotros vamos a continuar ustedes. Siempre, gracias. Gracias.